En Tumaco, Nariño, fue incautada media tonelada de pesca ilegal entre tiburón sedoso, tiburón azul, pez dorado y marlín. La incautación fue hallada en una lancha ecuatoriana de nombre FOCA2. Los guardacostas del lugar sorprendieron a los sujetos que iban a bordo de la motonave cuando recogían los anzuelos del espinel. Esta embarcación con tres tripulantes de nacionalidad ecuatoriana se encontraba realizando faena de pesca en aguas del Pacífico colombiano y en su interior contenía, al parecer, pesca ilegal. Por tal motivo, el personal inmaterial fue escoltado por unidades de la Armada de Colombia hasta el muelle de la estación de guardacostas de Tumaco. A través de la Ley 599 del 2000 del artículo 328 del Código Penal Colombiano, los capturados podrán presentar cargos por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y de pesca ilegal. En dicha inspección se logró identificar 591 kilogramos de pesca ilegal de diferentes especies, entre ellas tiburón azul y tiburón sedoso, especies actualmente protegidas por la autoridad ambiental. Cabe destacar que el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, ubicado en el Pacífico colombiano, es la novena área marina protegida más grande del mundo, siendo declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.